Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 8 Muluk y este es un abuelito. Es el día de los pagos y la liberación del pasado. Su representación, los hongos. En el 8 tenemos armonía. Como es arriba, es abajo. Y también se nos hablen las infinitas posibilidades que siempre están ahí para nosotros. Hoy podemos verlas más claramente. Muluk es la energía que nos ayuda a recibir el pago y también a pagar. Hoy paguemos con gusto porque sabemos que la energía regresa a nosotros. Nos ayuda a abrir el tercer ojo. Y también, lo más importante, liberamos la energía estancada. Nos liberamos del pasado. Y con Ik pidamosle al viento que se lleve todo lo que ya no nos sirve y que nos traiga aire cristalino al mundo. ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?